Los arroyos Tagatiyá, ubicados en el distrito de San Alfredo, departamento de Concepción, causan furor por su exuberante belleza natural que cautiva a propios y extraños, cuyas aguas en este verano están copadas por los turistas nacionales y extranjeros. Las personas se sumergen en el agua para poder refrescarse ante las altas temperaturas del verano. En imágenes, el balneario Tres Cerros, un amplio espacio para acampar, estacionar y bañarse en las aguas transparentes del citado curso hídrico. Los visitantes se sintieron contentos por los momentos vividos en el lugar. Sí, exactamente, muy bello lugar, especialmente para los amantes de la naturaleza. Y si quieren disfrutar, realmente les invito a que vengan a conocer el Tagatiyá en toda su extensión, porque es una serie de estancias, pasan por el lugar, y este es uno de los lugares más lindos que tiene el Tagatiyá. Y no es tan profundo también el lugar y pueden venir con sus familiares, especialmente los niños pequeños, para disfrutar con ellos. Pero hay que mantener también la limpieza, eso es lo que... Claro que estamos viendo que hay mucha gente que tira su basura aquí por el agua. Eso sería bueno de tratar de concienciarse para que podamos disfrutar más, por mucho más tiempo, este lugar. Este es el Arroyo Tagatiyá, es un lugar maravilloso por cierto, es la única recreación náutica, digamos, de lo que estamos pasando este año 2022 aquí en San Alfredo. Es un lugar maravilloso por cierto, el color turquesa de lo que significa el Arroyo Tagatiyá, es una maravilla por cierto, mi amigo. Muchas personas que ya están viniendo allá desde varios días a quedarse aquí, a disfrutar de la naturaleza. Así mismo, de distintos lugares, de distintos departamentos, la gente está viniendo y... Como ves, es un lugar súper maravilloso. El color turquesa de lo que significa el Arroyo Tagatiyá, solamente falta cuidar. Así mismo, la inconsciencia muchas veces es la gente, pero no obstante, con el color de los tiempos en este verano tan sofocante, que estamos teniendo el calor sofocante. Por lo tanto, los dueños de las playas tienen que cuidar todos esos detalles y también la conciencia de la persona. Les invito a todos para que puedan conocer este lugar maravilloso que es lo nuestro y disfrutarlo máximo en familia. Están pasando en familia muy bien, un hermoso lugar, aguas transparentes. Maravilloso, sin palabras. Un maravilloso aquí en Montesinos. Exactamente, así mismo lo nuestro, aquí mismo en la sesión. Buen ambiente, buen lugar, estamos pasando en familia, espectaculares. Yo te digo, espectacular, yo ya me fui en muchas partes ya y este es espectacular. Aguas transparentes, lugares transparentes, limpios, miren, espectacular, espectacular es, amigo mío. Este vino de Capiata. ¿Qué tal está pasando? En un lugar de naturaleza acá en el departamento de Concepción, buen ambiente, aguas transparentes. La verdad que sí, súper tranquilo, recomendadísimo. Es bonito pero en Paraguay. ¿Viniste con toda tu familia? La verdad que sí, estamos todos.